El amador, el amador El amador, el amador El amador, el amador El amador, el amador Hace mucho tiempo los chinos debían defenderse, así que construyeron una muralla Cuando eso no funcionó, construyeron una gran muralla Y cuando eso no funcionó, agregaron ¡Una con género de gran muralla! El amador, el amador, el amador El amador, el amador, el amador El amador, el amador, el amador Veamos si los mongoles lo hacen mejor ¡Vamos! 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 El agua está helada, ¿verdad? A mi amigo se lo comió el lagarto Permítame preguntarle, ¿intentaría atacar China de nuevo? No, si tengo que usar ese tonto disfraz nuevamente En serio, se lo comió el lagarto Yo diría que los lagartos son el menor de sus problemas Este amigo no puede levantar los brazos Y al parecer este gordito quiere entrar a una clase de baile Así que la próxima vez que piensen invadir China Recuerden, no solo tienen una muralla ¡Tienen un agujero en la muralla! ¡No! El amador, el amador 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 El amador